¿Te ha pasado, por ejemplo, de tener dificultades para sentarte a escribir, no traducir, dar vueltas, sigo traduciendo y no me siento? No, no. El problema puede ser físico para mí, pero nunca es, digamos, mental, psicológico, espiritual. Porque he tratado de solucionar, de encontrar soluciones prácticas, trampas, contra la famosa historia de la página en blanco. Yo creo que, no sé cómo será para otros escritores, pero hay muchas maneras de no enfrentarte con la página en blanco. La vieja teoría de Gémino era no gastar el tanque, es decir, cuando sabés cómo vas, pará, cuando todavía sabés cómo sigue, eso es lo que decía el maestro. Esa es una buena manera, ¿no? Pero yo lo digo incluso desde el principio, ¿no? Una puede ser esa, o otra puede ser dar unas vueltas alrededor. Cualquiera. Bueno, bueno, dos, bueno, acá hay dos buenos ejemplos, porque la frase con la que empieza el oído absoluto, es una frase que se me había ocurrido una vez viendo llover, y pensé que llovía torcido, como llove cuando hay viento, y entonces lo que parecía torcido era el mundo, porque llovía mucho y torcido. Lo que estaba torcido era el mundo. Entonces, la frase es esa, la novela empieza, llovía tanto y tan al sesgo, le di un toque un poco de quicito, ornamental, tan al sesgo, en vez de torcido. Porque tan torcido era una literación, no me gustaba, llovía tanto y tan al sesgo, que el mundo parecía torcido, en realidad. ¡Gracias!